Rock and roll Rock and roll Hello my friend Rock and roll I love my friend for you I love you Give me one cigar I love you A la de yo, a la de yo, que me voy a un cigarro Apenas un día, apenas un día, apenas un día Mi brother, mi brother, ok, 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 ok Remember of Colombia Mi brother, mi brother, ok Rock and roll, rock and roll, a lo my friend, a lo my friend Rock and roll, rock and roll, a lo my friend for you A la de yo, a la de yo, a la de yo A la de yo, a la de yo, a la de yo Apenas un día, apenas un día, apenas un día Mi brother, mi brother, ok, 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 ok ¡Gracias por ver!